de alto riesgo, ya que no cuentan con paseos. Estos dos carriles no se cuentan con paseos, carreteras descuidadas, con muchos hoyos. Hay que tener pero mucho cuidado en esa carretera a la hora de usted transitar. Esa es una obra pendiente que se tiene en toda la historia, porque lo que es la comunidad de Nagua y San Francisco de Macorís, hay un alto flujo de personas que se desplazan en la vía y no cuenta con las suficientes señales de tránsito. No hay una señal que te diga allí hay una curva fuerte o allí hay un puente, una curva y un puente, por lo que le llamamos a las personas que ya conocen la carretera, porque es una carretera de años, tomar la suficiente precaución. Y esa es una carretera que se debe andar por debajo de los 70 kilómetros por hora. Porque también debemos de ser prevenidos. Dos localidades están cerca, no hay por qué imprimirle una velocidad al vehículo que tú no lo puedas controlar. Y Nagua es ahí mismo, es a una hora que se está. Así es que vamos a rogarle a la gente que use la prevención, es lo básico. Así es, gracias Wilson por tan interesante apunte. A ustedes queridos televidentes queremos agradecer el hecho de que sigan con nosotros y les invitamos a continuar observando los siguientes mensajes de prevención en esta cobertura especial Semana Santa 2024. Información y prevención de costa a costa.